¿Ya sabe qué le va a regalar a su amigo secreto? El próximo 20 y 21 de septiembre se llevará a cabo el gran trasnochón de la Galería Satélite del municipio de Buga con motivo de la celebración del Mes del Amor y la Amistad. Los comerciantes del sector se preparan para ofrecer grandes promociones y descuentos a los bugueños. Claro que sí, queremos que toda la ciudadanía de Buga aproveche los descuentos y los buenos precios, las ofertas y las grandes sorpresas que van a tener nuestros comerciantes de la Galería Satélite este viernes 20 y sábado 21, hasta las 10 de la noche. Tenemos parqueadero, mejor dicho, esto va a estar buenísimo. Normalmente aquí siempre el comercio está abierto, por ejemplo, el día viernes decimos que es más o menos arrancar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El día sábado sí arranca un poquito más temprano, tipo 8 de la mañana. Vamos a tener una carpa también con animación, con sonido, con un DJ para motivar a la gente también a que nos visite y aquí hay ropa para hacer ejercicio, para dama, para caballero, para los niños, la gente también se venden lociones, en fin, aquí es un mercado y una posibilidad de cosas por conseguir a muy buenos precios. Queremos que la gente aproveche la buena calidad de los materiales que se venden acá, del calzado, de la ropa, de todos los insumos que tenemos acá de muy buena calidad y que la ciudadanía de UGA los aproveche porque son para una fecha muy especial, para que se vengan a conseguir el regalo para la pareja, para el que le dé regalo de amor y amistad del amigo secreto, en fin, la idea es que acá consiguen de todo y a muy buen precio y obviamente con nuestro parqueadero y como les digo, nuestros comerciantes se han organizado para tener unas rifas y unas sorpresas para la gente que nos visite ese día.